Hoy miércoles 23 de febrero los invitamos a que estén actualizados con las noticias de Casanare con Paso Firme TV en un minuto. La Oficina de Acción Social Departamental, en aras de fortalecer la familia y unir los actores sociales en defensa de los derechos de la niñez, capacita a gestores sociales y secretarios de Desarrollo Social y Comunitario de los 19 municipios del departamento. Jenny Tobar, asesora jurídica de Acción Social, nos cuenta sobre la dinámica de esta iniciativa. El objetivo este año es que a través de un musical la gobernación de Casanare pueda resaltar y recuperar este valor en nuestra sociedad. En otras noticias el subdirector de Geografía y Cartografía del Instituto Agustín Codazzi se reunió con el gobernador de Casanare y el director administrativo de Planeación para generar una estrategia de presencia del instituto en el departamento de Casanare, con áreas como Cartografía, Geografía, Catastro y Agrología. Porque primero nosotros creamos una dirección territorial en el departamento del Casanare. Segundo, el señor gobernador a través de sus secretarías está en la construcción del plan departamental de ordenamiento territorial.